Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, corazones, a este espacio sagrado donde estamos literalmente con un gran elemento artístico contemporáneo, un gran maestro que les quiero presentar, que me encontré esta joya en la ciudad de Los Ángeles, y les quiero presentar al maestro Enrique Brito, mejor conocido como el pintor cósmico. Ha sido destacado por sus principales propuestas en el arte, donde expresa la conciencia, donde expresa la ancestralidad, la conexión divina con el hombre, y la importancia de mantenernos conectados con nuestro poder creativo. Ha liderado diferentes movimientos de shows de arte, diferentes participaciones en distintos museos como el MOCA, que es una galería muy importante aquí en Los Ángeles. Ha participado en diferentes exposiciones de arte como Martínez Gallery, Black Box Gallery, Viento y Agua Café, Centro Cultural La Raza en San Diego, The Green Festival, Mila Long Beach, festivales destacados como Días de Muertos, y diferentes participaciones donde ha contribuido en diferentes murales, diferentes ceremonias de conexión, donde asiste a la siembra de la tierra, donde asiste a diferentes eventos de magia ancestral, donde lidera diferentes ritos, por ejemplo, despachos, ceremonias de canalización artística, y es pionero, gestor cultural y líder del estudio Chaneke, un estudio muy famoso en Signal Hills, California, donde se hacen eventos extraordinarios de conciencia, despertar y muchos eventos de sanación. Y bueno, les comparto que me siento muy feliz por estar presente con el maestro Brito, quien es el líder que encabeza el movimiento de Revolución Arte, Revolución Arte, en este proyecto al cual tuve el honor de ser invitada, y junto con otros líderes como la maestra que también está en liderazgo, junto con el maestro Brito, la maestra Brenda Gándara, y todo este movimiento dura un mes, donde estarán siendo cuatro sesiones de acompañamiento de sabiduría ancestral a través del arte. Maestro Brito, bienvenido, muchas gracias por estar en este lugar tan sagrado. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, buenas noches. Pues, pues, muchas gracias. Mira, aquí estamos dando otra batalla, otro nuevo proyecto, con nuevas ideas de punta, de flecha, para abrir camino a nuevos, esta vez para esta nueva época, esta nueva era que se viene desenvolviendo frente a nuestros ojos. Este presente que siempre es presente, nunca es pasado, nunca es futuro, siempre es presente. Y en el cual pertenecemos y nos pertenece. Entonces, el mundo está en nuestras manos, en nuestros hombros, y podemos hacer de él un nuevo mundo, un mundo más feliz, un mundo donde todos quepamos lleno de amor y de felicidad, un mundo protegido donde los animales y las plantas también sean partícipes de la vida. Gracias por esas palabras, que son como un rezo, de hecho son las palabras medicina. Un honor, un placer compartir este espacio con usted, maestro. Cuéntenos acerca de cómo se van a presenciar estas actividades de arte, cómo se van a presenciar estas actividades de pintura, cómo vamos a llegar a ese yo soy divino, cómo vamos a sanar todo ese legado ancestral, y cómo vamos a descolonizarnos a través de este proyecto. Bueno, este programa que estamos poniendo juntos, que se llama Desprograma a Marte, tiene que ver mucho con el amor a sí mismo. Por alguna razón, nosotros, por las circunstancias o por otras personas, se hemos influenciados todos los días, desde que nacemos. Entonces, el script de nuestras vidas es muy corto. Hay, ya naces, se te asigna un seguro social, un nombre, y luego eres estudiante, luego trabajador, te reproduces y mueres. Es algo muy, la vida es, el script de la vida es muy, muy corto. Entonces, no hay espacio, la sociedad nunca ha hecho espacio para que el ser humano despliegue su potencial completo. ¿A qué se deberá eso? ¿Te has preguntado? Tenemos una constitución, un código penal, una religión, y tenemos todo limitado, todo el espacio es sumamente limitado, el tiempo. Entonces, todas esas habilidades que tenemos dentro de nosotros, o virtudes, solamente las podemos desplegar muchas veces en el arte. Entonces, el arte ya se convierte como en una bendición en la tierra para que se pueda desplegar el potencial humano. A través del arte que yo he, en mis, en todas las sesiones, lo he comparado, por mi experiencia, como una meditación con el ojo abierto, como un estado de realización donde puedes descifrar los fenómenos de la vida. Mientras estás en trance, pintando, o escribiendo, o leyendo, puedes estar imaginándote hasta cómo viniste al mundo, de dónde venimos, cómo fuimos creados, todas esas cosas, porque dentro de nosotros traemos un archivo en el DNA, un archivo milenario, que probablemente empezó desde los principios de los tiempos. Entonces, a nosotros se nos enseña que busquemos las cosas afuera y raramente damos un vistazo hacia adentro. Las, se podría decir, las doctrinas que se ponen de moda nos enseñan a seguir que tengamos un modelo blanco, bonito, rubio. Entonces, cuando nos miramos al espejo, nosotros no vemos a esa persona, a ese modelo que quisiéramos ser y nos causa estrés. Entonces, nosotros no nos aceptamos como somos, porque somos muy influenciados por los medios de confusión masiva. Uno de los puntos principales de este taller, con el cual vamos a comenzar, con mi ejercicio de pintura, que es para aceptarse a sí mismo, aprender nuestras virtudes y usarlas como herramienta para poder desarrollar nuestros sueños, nuestras ilusiones y florecer como seres humanos. En lugar de estar enfocándonos en lo negativo de nosotros mismos, sino reconstruir desde el interior nuestro personaje, porque al último nosotros estamos viviendo como nuestra propia película. Entonces, echar un vistazo a todos los personajes que somos. Somos hermanos, somos hijos, somos tíos, somos... Y dentro de eso cabe algo que siempre hemos soñado y hemos querido ser. Y por alguna razón nunca lo hemos sido. Entonces, eso causa mucho estrés. Entonces, nosotros vamos a enseñar cómo poder retomarse, podría decir, retomar ese personaje y ponerlo al frente como un punto de enfoque para poder producir resultados que nos hagan más felices, que nos hagan más sustanciales, que nos den felicidad, se podría decir. La felicidad también es... Son hechos premeditados a través del pensamiento de la palabra, sobre la acción y la causa y el efecto. Cuando uno coordina estas cosas en el medio ambiente hacia el futuro, entonces se va creando, se va uno coordinando con el cosmos y las cosas se van dando como uno las va soñando. Eso crea una comodidad muy parecida a la felicidad. Una paz interior, se podría decir. Guau, entonces este proyecto de reprogramarte es literalmente ponerte a ti mismo enfrente de un lienzo, de un óleo, frente a una charla de psicología con abordaje ancestral, el cómo reconectarte con lo que verdaderamente eres y desbancar todas las ideas que nos fueron instalando los conquistadores a través de los años. Todo el tiempo que nos mantuvieron callados, que nos violaron, nos maltrataron, nos desterraron literalmente y todas esas corrientes son heridas que todavía estamos arrastrando y que justamente con talleres como estos, que va a ser una dinámica de cuatro semanas, vamos a poder sanar toda esa relación con nuestro pasado porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla y quien no libera y no perdona no trasciende y no crece. Entonces, como sociedad, como nación, como naciones, como latinos, esto es un gran punto de eje de conexión para lograr liberar traumas porque vamos a cerrar con una ceremonia de fuego. Estaremos conectando con diferentes procesos donde de entrada el maestro Brito nos va a llevar a esa autoreflexión por medio de la pintura. Esto se llama arte ritual que funciona como un proceso psicomágico para lograr obtener la luz de nuestra propia conciencia. Después vamos a tener dinámicas con Bio Balance y Alquimia con el maestro Jesse Camberos y posteriormente a eso también vamos a tener una dinámica de cómo conectar con la frecuencia del sonido y el poder de los símbolos sagrados a través de la meditación literalmente kinestésica. Brito, ¿cómo nace todo este proyecto? ¿Cómo se te ocurre todo este movimiento? ¿Cuál es el objetivo central y por qué es tan importante que la gente vaya? Hay un recibimiento en esta área de Los Ángeles que se da alrededor de mi ambiente del chaneque donde hay un gran movimiento de pensadores y de gente que trabaja con este New Age movimiento espiritual de meditación, de budismo, de hinduismo. Entonces, se me ocurre que poder hacer una coalición de estos movimientos con un propósito más sustanciable. Estaba, yo vengo de curanderos, yo conozco pues la magia de la mente. Entonces, se me ocurre de que nosotros como seres tridimensionales tenemos colonizado el espíritu, la mente y el cuerpo. Entonces, para poder hacer un trabajo efectivo tenemos que descolonizar primero el espíritu, luego la mente y luego el cuerpo. Entonces, la parte espiritual la van a hacer, la van, la van, se van a, la ustedes van a tomar control de esa parte tú, Yasmin, y el maestro Jessy. La parte de la mente, la doctora, la Brenda, la psicóloga, y la parte del cuerpo la vamos a ejercitar a través del arte, a través de la pintura, el dibujo, todos los ejercicios de arte que vamos a hacer. Porque, como si fuésemos a descargar información de lo abstracto del espíritu por la mente hacia el cuerpo, hacia el plano terrenal o tridimensional. Después tendremos tiempo, vamos a, con ese trabajo que salga, lo vamos a exhibir y vamos a poder abrir un diálogo para poder entender lo que ocurrió. Porque al momento no vamos a entenderlo. Pero después vamos a tener tiempo para realizar qué ocurrió. Esto es más bien un experimento. Justamente de ahí sale la evolución del experimento y las respuestas de la sociedad mediante la investigación de poner, hacer suceder las cosas mediante la acción y el movimiento consciente de las cosas que se hacen. Creo que es algo muy poderoso porque aparte de que vamos a tener un cupo limitado, o sea, el cupo máximo van a ser 25 personas porque justamente vamos a tener esa parte creativa donde cada quien vamos a tener nuestra pintura, vamos a estar conectando con nuestra esencia, con nuestro espíritu creativo y recordemos que al desarrollar nuestro espíritu creativo y nuestro ambiente de escucha, estamos desarrollando los dos hemisferios cerebrales, entonces eso nos permite el equilibrio y el balance que nos permite crear armonía y ¿qué es la armonía? Es la coherencia entre lo que pienso y lo que hago, entonces eso nos ayuda a descolonizarnos y no solamente hablando de la conquista o de la programación oscura que tuvimos desde siglos como una manera de venganza o resentimiento, no, sino que en este espacio sagrado buscamos integrar las dos fuerzas tanto de los colonizados como los conquistados porque en nuestra sangre llevamos las dos razas y es importante que desde el amor, desde esa energía logremos perdonarnos a nosotros mismos y logremos sanar todas esas memorias oscuras o ocultas que habíamos estado almacenando en el inconsciente para poder resurgir como una gran raza en renacimiento que broten los magos, los sabios, los científicos, las mentes maravillosas y que literalmente resurge el liderazgo sagrado dentro de todos nosotros. Considero que es un acto de valentía el ir a este tipo de talleres que nos permiten seguir escalando a nuevos paneles de integración social y literalmente como lo dice el budismo buscamos una sociedad progresista y ser el progreso dentro de la sociedad. Eso es correcto. Yo creo que toda esta sensación de colonización es como una piedra en el zapato que no nos deja elevar como una ala rota de la cual nos previene de remontar el vuelo. Aquí nosotros en esta área de Los Ángeles tenemos la oportunidad porque somos mayoría étnica de hacer muchas cosas. Podemos iniciar un renacimiento cultural artístico de gran magnitud que represente toda esta época. Entonces pues estamos contando en que podamos manejar todo este movimiento para el frente y empezar en algún lugar se tiene que empezar ya llevamos aquí el arte y pues tenemos ya el plan entonces estamos contando en que la gente que va a estar con nosotros pues ya se apunte escoja su espacio porque como dijiste es limitado y es va a ser este evento muy importante entonces esperemos que sean parte de esta historia es sumamente interesante vamos a aprovechar todos los recursos que tenemos para grabarla dejarla editarla y que quede como pues como algo histórico como un movimiento histórico aquí en esta área porque la gente que está alrededor de nosotros pues es gente muy importante en el arte y como dije antes pues yo tengo esperanzas de que se empiece un gran movimiento aquí en Los Ángeles ya está pero necesitamos unirnos y dejar atrás pequeños obstáculos que pues ahora sí que son cosas muy inmaduras como enojos y cosas así cóleras cosas sin valor entonces tenemos que poner todas a un lado unirnos y para pues para que podamos experimentar todo ese gran poder que tenemos tenemos que poner a un lado la negatividad y mirar más al frente más más profundo entonces en algún lado tenemos que empezar y pues nosotros a lo mejor somos los que nos toca hacer eso wow yo justamente estoy con esta canelita mágica haciendo literalmente un acto de agradecimiento a todos ustedes que nos están escuchando un acto de amor de ofrenda para que todo lo que estemos compartiendo esté resonando en sus corazones y que si sientes esta interacción energética esa inspiración es algo que te mueve a estar presente si vives en el área de los ángeles o en áreas colindantes te esperamos recuerda que comenzamos todo este movimiento el próximo 21 de abril en el Chaneque Estudios en Signal Hills la registración será a las 10 de la mañana comenzando en punto de las 11 de la mañana vamos a estar literalmente dando inicio oficial a esta revolución de arte revolucionarte para amarte para conectarte sanarte empoderarte y dentro de esta energía cósmica sagrada vamos a estar literalmente creando comunidad y será un lugar divino para que puedas expresarte para que puedas si tienes esas inquietudes creativas ahí es el lugar para que te expreses para que canalices para que hagas relaciones poderosas de poder literalmente socializar armonizarte y desarrollar tus dones y talentos porque cuando sanamos prosperamos y cuando sanamos las heridas profundas empezamos a hacer que la luz dentro de nosotros pueda florecer y se pueda manifestar en creaciones en creaciones que puedan estar aquí a posteridad es decir que tú vives a través de tus obras y es ahí cuando surge la trascendencia del creador del artista del innovador porque impregna su espíritu en cada obra entonces ese es el acto de recordar como lo dicen nuestros antiguos abuelos anahuacas el ometeotl eres dios el recordar que somos dioses el recordar que venimos de una gran nación que somos celestiales que somos galácticos que somos terrenales que somos todo porque somos seres multidimensionales y dentro de estas dimensiones a las cuales se nos permite accesar es por medio del arte por medio de la escucha por medio del habla por medio de la comunicación consciente y es por eso que en esta ronda de talleres y conferencias artísticas tallerísticas vamos a estar desarrollando nuestro potencial y estaremos literalmente haciendo una liberación ancestral dentro de nosotros y que esa liberación ancestral permitirá que nuestros ancestros se liberen álmicamente y nuestras generaciones se fortalezcan ¿con qué nos vamos maestro Brito? aquí la aplicación nos dice que ya estamos a nueve minutos de cerrar la sesión ¿qué mensaje tienes para la sociedad para que tengan una mente y un corazón abierto a vivir esto con nosotros? bueno yo me gustaría cerrar pidiéndoles que se que aparten su lugar en este en esta historia que vamos a desarrollar o crear tenemos la capacidad de ser un ser cósmico ya hay filósofos que Vasconcelos tiene una obra muy muy conocida que se llama La raza cósmica nosotros somos seres cósmicos desde muchos milenios atrás nuestros ancestros los mayas los toltecas han alcanzado una mente cósmica entonces la conquista nos nos ha obscurecido un poco pero como dices tú tenemos que asimilar que somos parte de las de las dos culturas entonces ya nos como dice Vasconcelos nos toca la historia ahora nosotros tenemos que escribir la historia ya nos toca este es el principio de lo que se viene y nosotros somos la punta de la flecha en este momento toda la gente que esté aquí le vamos a abrir la mente el corazón para que pueda desplegar todas sus virtudes todos sus talentos simbólicamente desde el espíritu vamos a liberar su espíritu su mente le vamos a enseñar que abra su mente para que pueda adquirir nuevas emociones nuevos pensamientos necesitamos capacitar a toda la gente descolonizar todas esas mentes todos esos espíritus para que podamos volar como águilas hacia el horizonte hacia el cosmos con eso me gustaría cerrar gracias 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 por esas palabras por esa conexión y en este momento yo quiero ofrecer un canto medicina para para el espacio para el proyecto y para todos nosotros va a ser un momento de una gran transformación un gran movimiento de conexión un gran momento de liberación y por todos los que estamos escuchando estos y por todos los que no lo están escuchando también porque somos un colectivo estamos tejiendo estamos organizándonos reorganizándonos por eso también se viene esta temporada de eclipse de eclipse es justamente acabamos de vivir un eclipse lunar y el próximo 8 de abril vamos a tener el eclipse total de sol entonces eso significa el cruce de una nueva humanidad el cruce de un nuevo tiempo donde nos estamos transicionando a un nuevo puente de energía donde ocupamos apalancarnos de toda esa fuerza creativa porque literalmente los planetas están irradiando tanta luz a la tierra que es importante estar abiertos y receptivos para ser canalizadores de todas estas obras que están en camino y estas obras se canalizan por medio de seres es un tiempo de mucho renacimiento los eclipses solares son transmutaciones son llegadas y son partidas es decir vienen muchas almas y hoy en jueves santo que es un día tan energético pues vienen muchas almas muchas canalizaciones a través de hijos humanos a través de hijos mascotas a través de obras de arte pinturas canciones entonces es importante que esa energía creativa y esa energía sexual la canalices en puntos de potencializadores internos para que puedas literalmente convertirte en el magneto de lo que estás buscando porque metafísicamente esto genera que todo lo que estás buscando también te está buscando a ti y en el mejor punto se encuentran y eso es un eclipse entonces permitamos ser envueltos por esta magia creativa y abrazarnos guiados por expertos para que juntos sanemos nuestros corazones y podamos seguir enlazando esos hilos sagrados que se tejen a través del tiempo y a través de la toma de conciencia dentro de nuestros corazones entonces listo este canto es un canto de más calero mexica anahuaca que dice así en expirar hacia el centro al centro del corazón en expirar hacia el centro al centro del corazón soy el tejido soy el sueño y el soñador soy el tejido soy el tejedor soy el sueño y el soñador En espiral hacia el centro, al centro del corazón En espiral hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el tejedor Soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejedor Soy el sueño y el soñador Oh, oh, oh Oh, oh, oh La Socomati Recordemos que somos tejedores del universo Y que somos muy importantes, que tu vida es valiosa Que nuestras vidas suman y que tiene un sentido tu existencia Así es que ven y regístrate ya Suscríbete, pon de clic al botón de campanitas Dale clic a la liga, vamos a dejar los números Para que solamente le des clic e inmediatamente te comuniques con nosotros Con mucho gusto te daremos llegar todo lo que necesitas saber Para que estemos creando este viaje de poder A través del arte y la transformación Gracias, 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 gracias maestro Un placer, un honor, un privilegio Gracias, espero que sea la primera entrevista de muchas Y gracias por esta divina conexión Saludos a todos Sabemos que nos miran desde muchos países Aproximadamente 27 países Saluditos a todos, a todas Mucho amor, mucha armonía para sus casas, sus corazones Una gran visión que pase el vuelo del águila dorada sobre ustedes Para que se empoderen desde la nueva energía cósmica Que está brotando desde el centro de la tierra Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias y a mí Desprograma amarte Desprograma amarte 20-24 20-24 Así sea Que así sea Gracias, gracias y buenas noches Buenas noches